Hola, los saluda el narrador de historias de Salvadorian Power. Hoy quiero narrarles una historia que viví en persona. Hay un pueblito en el departamento de La Paz que se encuentra en Las Colinas. Siempre escuché hablar de ese lugar, aunque los comentarios que escuchaba no eran tan favorables, pues algunas personas tienden a distorsionar las actividades de los pueblos y el resto copia los comentarios y les agrega suspenso. Esos comentarios negativos siempre vienen de personas que no piensan. Ellos son pensados porque repiten lo que otros dicen. Aún con esos comentarios no tan favorables, me dispuse a conocer el poblado y comprobar si eran ciertas las notas negativas que algunos expresaban del pueblito. Tomé algunas precauciones para visitarlo. Me levanté temprano, me fui hasta el centro de San Salvador, en donde me habían informado que estaban los buses que iban hasta ese pueblo donde yo quería ir. Fue una experiencia encantadora. Me reuní con mi gente allí, en el autobús, que algunos llamaban coaster o microbus. El chofer y el cobrador eran personas jóvenes y con mucho entusiasmo. Me encantó revivir los momentos de mi niñez cuando se suben al bus los vendedores de cosas, de semillas, de mango, tuiz, de frutas variadas, etc. Todo aquello era tan auténtico y tan normal que a nadie en el bus parecía molestarle. De pronto subió un predicador evangélico, quien armado de Biblia en mano comenzó su prédica y entre afirmaciones y conclusiones, al terminar su prédica pidió la colaboración de los viajantes. Algunos dieron una cora y otros no dieron nada. Yo, que solo llevaba monedas de a dólar, dispuse a dar mi colaboración un dólar. Me di a todos los amigos, en el nombre de Jesús, me di a todos los creyentes. Los creyentes porque le creyeron a Dios. Creyeron. Que Dios hace maravilla. Para aquel hombre que hacía milagros de instruirnos en la sabiduría de la palabra de Dios. Tardé alrededor de una hora para llegar al poblado. A eso de las ocho de la mañana, ya el bus estaba acercándose. Mi curiosidad era solamente por conocer de primera mano y darme cuenta que tanta de verdad había en los comentarios negativos de los que repiten las malas noticias. Una brisa tropical de verano movía los árboles al pasar por la calle. Egolatramente me hice la idea de que hasta los árboles me daban la bienvenida al lugar. Sorprendido, pude ver el ornato con el que se presentaba un pueblito perdido en la montaña. Y en donde vivían unas 10.000 personas. Se respiraba un aire puro, la vegetación del cerro irradiaba un olor a campo delicioso. Platicar con algunos vecinos y conocer de cerca la forma en que se reciben al viajero y al turista me dio varias pistas. La amabilidad de su gente, sus calles empedradas bien limpias y la nomenclatura clara de sus avenidas me cambió la impresión automáticamente. Poco tardé en darme cuenta de que aquel poblado de artesanos y gente tranquila estaba muy lejos de ser el lugar peligroso del que me habían hablado. Cuando llegué no tenía ninguna intención de hacer un reporte del pueblito, pues algunos exagerados me advirtieron que si lo hacía podría perder mi equipo o mi cámara. Por supuesto, nada que ver con tal afirmación. No llevaba cámara, es cierto. Únicamente llevaba mi tablet. Y dije para mis adentros, haré un reporte de este sitio tan agradable y de gente tan amable. Me había encontrado y saludado a varios pobladores. Y todos me sonreían y me saludaban amablemente. Como a un viejo familiar que tenían tiempos de no ver. Eso me llenó de confianza y dispuse a hacer el reporte, grabando con mi tablet, los paisajes y el pueblo. Pero se me presentó un inconveniente para grabar en vivo. La tablet es un poco incómoda, pues hay que sostenerla con ambas manos. Así que dispuse a buscar el carpintero del pueblo para que me construyera un monopié de madera. Pronto me encontré con la carpintería nova del señor Noé Vázquez Argueta, quien al principio no comprendía mi petición. Tuve que explicarle que tenía que grabar un video con mi tablet y que necesitaba que él utilizara su ingenio creativo para hacerme un monopié de madera. Le di algunas ideas dibujando en una tabla lo que pretendía. Él rápidamente captó mi pedido y puso manos a la obra. Entramos a su taller artesanal y comenzó la creación, mientras platicábamos amenamente de su trayectoria. Yo estaba sorprendido de su destreza con las herramientas de carpintería. Él platicaba y sus manos creaban el instrumento que yo necesitaba. Poco a poco le fue dando forma y entre medir, clavar, pegar y afinar el aparato, se nos fue el tiempo. Tengo magnífica creatividad la de don Noé, el carpintero de San Pedro Nonualco. Hoy, cada vez que veo y huelo el rico olor de la madera de cedro con la que fue hecho mi monopié artesanal, me siento muy afortunado por tener una pieza única construida en mi presencia, mientras disfrutaba de una excelente conversación. Gracias, don Noé, por ser el representante de los artesanos de San Pedro Nonualco y por haberme construido una pieza de madera fantástica. Para concluir, quiero decirles que a pocos kilómetros de San Pedro Nonualco se encuentra el cerro donde se escondió el famoso indígena Anastasio Aquino y la gente de esos poblados lo recuerda con mucho respeto. Hasta aquí esta historia. Les prometo relatarles más historias de mi viaje por El Salvador, si ustedes así lo desean. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!